Advirtió que si consideraban que la letra era ofensiva para algunos o algunas, salieran unos minutos del concierto para no herir susceptibilidades. Alejandro Fernández toma una postura contundente. Si no les gusta, mátalas. Mejor que salgan del show. Agárrense. Resulta que Alejandro Fernández, el mismísimo potrillo, la armó en su último concierto en Madrid, España. El chisme es que antes de cantar su temón, mátalas, soltó una advertencia muy seria a la banda presente. Y no se quedó callado. Les dijo a los que se sintieran ofendidos por la letra que mejor se fueran a dar una vuelta. Así como lo oyes, el Fernández no se va a quedar calladito ante las críticas que ha levantado su rola últimamente. Les voy a dar chance. Al que no quiere escucharla, pues que se salga del concierto. Pero eso no es todo. El cantante hasta les recordó que esa canción lo puso en la cima en España y que lo siguen recibiendo con los brazos abiertos allá. A pesar del momentito de tensión, no piensa dejar de defender su éxito con uñas y dientes. ¿Qué tal? El potrillo está dispuesto a dar la cara por su rola, aunque alguno les dé comezón. Porque yo voy a seguir defendiendo mi canción y esta canción, con esta canción fue con la que entré aquí a España, de hecho. Este tema ha generado un revuelo en las redes sociales, con videos circulando por todos lados. La canción ha sido polémica antes, porque algunas partes de la letra, que en realidad hablan de querer mucho a una mujer, fueron malinterpretadas como una alusión a los feminicidios. Pero hay que recordar que Mátalas es uno de los himnos más representativos del talento del potrillo. Así que ahí lo tienen. Alejandro Fernández no se anda con rodeos y dejó claro que va a seguir defendiendo su canción con todo. Hay que le guste, que se quede, y hay que no, que se largue. Pero eso no es todo, mi gente. Durante el concierto en España, Doña Cuquita se robó las miradas de propios extraños, no solo por su elegante atuendo y su porte distinguido, sino por la manera en que irradiaba carisma y encanto. La señora Fernández se convirtió en el centro de atención y los fanáticos enloquecieron al verla cerca de su hijo en ese momento tan especial. No es para menos, Doña Cuquita ha sido testigo de la evolución artística de Alejandro Fernández desde sus inicios. Siempre ha estado a su lado, apoyándolo incondicionalmente en cada paso que ha dado en su carrera. Y ahora su presencia en el concierto no pasó desapercibida, generando un revuelo en las redes sociales y entre los asistentes al concierto. Volviendo al tema inicial, ¿qué les pareció la actitud de Alejandro Fernández? ¿Está bien que eche de su concierto a las personas que critican su tema Mátalas? Respóndanos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Apio Quijano confirma los verdaderos motivos por los que Poncho Herrera no asistirá a la gira de conciertos de los RBD. Todo lo que se decía terminó siendo cierto. En el siguiente video te dejo toditos los detalles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!